Bueno, esperé por bastantes días para este momento y claro, estoy muy feliz, mi familia también, mis amigos y claro, es un pasito más en mi vida, en mi carrera y quiero seguir así creciendo cada vez más. Quería, claro, tener la nacionalidad y seguir creciendo con el Valencia y quería estar con la selección española también y bueno, y por eso los días han sido bastante lento, pero este día llegó y hoy estoy bastante feliz con todo. Otro sueño que tengo en mi vida, en mi carrera, entonces quiero seguir trabajando y mejorando cada vez más y ojalá aprovechar las oportunidades que tengo con la camiseta del Valencia y bueno, quiero estar con la selección y ojalá juegan una Eurocopa. Si quieres saber todas las actualidades del Valencia, suscribe nuestro canal.